Hola que tal mi racita de dentro de la tienda Pues quería comunicarles que se me descompuso la compu principal con la que cobro ahí en la tiendita Y bueno antes que nada pues un saludo a todos ustedes Hoy aquí es un sábado 10 de febrero Y con esa novedad amigos de que se me descompuso la computadora Con la que cobro ahí y tengo de momento una laptop ahí trabajando Y pues en la computadora principal es donde hacía yo E-Videos así que se me ha complicado poder realizar algún video Ahorita me estoy haciendo un almuerzo y me están cuidando la tienda para poder yo almorzar algo Me estoy haciendo un huevito con unas salchichitas Y a mi me gusta echarle un chorro de aceite, es decir, un bañador de aceite A mi me encanta el aceite verdad Pero bueno ya Volviendo al tema Este Como les digo se me descompuso la computadora principal y no he podido hacer videos Hay algunos productos nuevos que llegaron a la tiendita con unos pingüinos cremas color beige Que luego se los muestros está tirando agua en la llave Permítame Las gotitas que la piernas mal y pues hay que cuidar el agua Este Tortillitas amarillas Que se ponen suavecitas de gotita Que todos le hacen el fuego a la tortilla Estas son Vista Aurora Si lo pueden ver aquí Siempre haciendo comercial pues Miren como quedó Acá atrás Tostadito, tostadito Yo lo volteo para que con el mismo aceite Se cosa bien así arriba No me gusta que quede blancoso el huevo Que quede todo bien cocidito Ya con eso tiene Ya ha llegado una buena apariencia Echamos aquí el platito Mira no queda todo aceite a pesar de que lo echo mucho Porque lo absorbe todo el huevo Tortillitas Y salsa recién hecha casera Vámonos que chula Así que nada Pues este más que nada fue un video Para disculparme con todos ustedes De que no he podido hacer videos Afortunadamente Yo antes tenía un cibercafe Y tengo nociones Bueno, sé, soy técnico en reparación de computadoras Y algo de laptops No al 100% de laptops Pero de escritorio si las reparo muy bien Así que ahorita voy a comprar mi tarjeta madre Gigabyte Con un procesador Core i3 Y a meterle sus 8 GB de RAM a mi CPU Para ponerlo otra vez a flote Y poder seguir grabando videos Así que de hecho estoy ahorita Trabajando con una laptop Una Toshiba que quiero vender A ver si en un próximo video O no sé si lo incluyen en este mismo Las descripciones del laptop Que la vean trabajando La tengo de punto de venta De momento para la tienda Si alguno de ustedes Que está aquí en Guadalupe Monterrey San Nicolás Escobedo Aquí en el área metropolitana De Monterrey Y les interesa Se los voy a mostrar Creo que la voy a vender Alrededor de 3 mil pesos Este Pues ahí la ven Tiene teclado iluminado Trae un procesador Quad Core De 4 núcleos Pero sin embargo Todo el material que utilizo yo Para hacer la edición de video Lo tengo en el disco duro De la otra computadora Está descompuesta Por eso en esta laptop No he podido Hacer este trabajo de edición Ni nada de eso Y este simplemente Es un video grabado Sin efectos Sin nada Que espero subir A YouTube muy pronto Para que Estén al pendiente De lo que está sucediendo Aquí Dentro de la tienda Así que gracias a todos Ustedes por estar aquí Por aguantarme Mis locuras Mis tonceras Mis idioteses Por ahí a veces me dicen Ay que tonto Hay que vivir la vida Ser felices Y darle para adelante Este Que tengan un excelente Fin de semana Que ya se está acabando Hoy es sábado Si lo alcanzo a subir hoy O mañana Domingo Los que la pasen bien Y un feliz también Inicio de semana Hasta la próxima Y si queda algo en el laptop Aquí lo ponemos Como no Hasta luego